En el arroyo grande, que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encontramos atascada una vieja carretilla, perdida toda, bajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y sucia, lloraba sobre una rueda queriendo ayudar con el empuje de su pechillo en flor al borricuelo, más pequeño y más flaco que platero. El borriquillo se despachaba contra el viento intentando inútilmente arrancar del fango la carreta al grito sollozante de la chiquilla. Vano esfuerzo, como el de los niños valientes, como el vuelo de esas brisas cansadas del verano que se caen en un desmayo entre las flores. Acaricié a Platero y, como pude, lo enganché a la carretilla delante del borrico miserable. Lo obligué entonces, con un cariñoso imperio, y Platero, de un tirón, sacó carretilla y rucio del atolladero, y le subió la cuesta. ¡Qué, qué, qué sonreír, el de la chiquilla! Fue, fue como si el sol de la tarde, le encendiese una aurora tras sus tiznadas lágrimas. Con su llorosa alegría, me ofreció dos escogidas naranjas, finas, pesadas, redondas. Las tomé agradecido, le di una al borriquillo débil, como dulce consuelo, otra a Platero. Como premio Aure.